En la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, se puede ganar indulgencia plenaria rezando cualquier oración a San José. Especialmente se recomienda rezar sus siete dolores y gozos, junto con la letanía. Los siete dolores y gozos de San José Primer dolor y gozo Glorioso San José, por el dolor y el gozo que viviste en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, en el seno de nuestra Santa Madre, la Virgen María, obtene para nosotros la gracia de la confianza en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo dolor y gozo. Glorioso San José, por el dolor que experimentaste al ver nacer al niño Jesús en tanta pobreza y por el gozo que sentiste al ver cómo lo adoraban los ángeles, obtén para nosotros la gracia de acercarnos a la santa comunión con fe, humildad y amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer dolor y gozo. Glorioso San José, por el dolor que experimentaste al circuncidar al Divino Niño y por el gozo que sentiste al ponerle el nombre de Jesús, ordenado por el ángel, obtén para nosotros la gracia de quitar del corazón todo aquello que no es bueno frente a los ojos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto dolor y gozo. Glorioso San José, por el dolor y el gozo que experimentaste al escuchar la profecía del viejo Simeón, que anunciaba la perdición y, por otro lado, la salvación de tantas almas, mientras tomaba al niño Jesús en sus brazos, obtén para nosotros la gracia de meditar los dolores de Jesús y los dolores de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto dolor y gozo. Glorioso San José, por el dolor que experimentaste al huir de Egipto y por el gozo que sentiste al tener siempre contigo a Dios junto a su madre, obtén para nosotros la gracia de poder cumplir con fidelidad y amor todos nuestros deberes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto dolor y gozo. Glorioso San José, por el dolor que experimentaste en la persecución del niño Jesús y por el gozo de volver a tu casa de Nazaret, obtén para nosotros la gracia de hacer siempre la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo dolor y gozo. Glorioso San José, por el dolor que sufriste cuando se perdió Jesús y por el gozo que sentiste cuando lo encontraste, obtén para nosotros la gracia de llevar una buena vida y morir santamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanía de San José Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Valentísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de paciencia, ruega por nosotros Amante de la pobreza, ruega por nosotros Modelo de trabajadores, ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros Sostén de las familias, ruega por nosotros Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros Patrón de los moribundos, ruega por nosotros Terror de los demonios, ruega por nosotros Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Le estableció Señor de su casa y Jefe de toda su hacienda Oremos Oh Dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén